y hola que tal gente estamos con un nuevo vídeo para el canal en este caso les vengo a traer un pedazo de vídeo chicos en el cual sigo insistiendo en sacar mi mejor partida en este modo de juego antes que se vaya chicos pues mi récord de kill como saben son 4 kills no he podido superar las 4 kills chicos la verdad es que caigo y siempre voy a saco a saco y no encuentro gente y si encuentro pues son buenos y me matan chicos pero en el día de hoy vamos a intentar superarlo mira mira ese que vaya vamos a ver si la meto no no pegó en la pared vamos a ver si le meto esa tampoco y 70 como le bajé 70 y 81 81 allá otro al frente se están disparando ahí arriba chicos a ver a ver a ver lo voy a intentar está ahí adentro chicos lo va a intentar meter el papazo por la puerta lo escucho le escucho a los pasos está ahí adentro ufff que granadaso chicos que granadaso vamos a lutearlo y vamos a coger sus cosas chicos chicos otra cosa que les quería decir es que pues no se envíen regalos con cuentas reiniciadas porque garena ya habló al respecto y va a banear a esas cuentas reiniciadas espérense que aquí están levantando vergaso se están levantando vergaso los hijos de su pinche madre ya se están levantando vergaso a puño lo vieron lo vieron ahí adentro en la planta esta de de aquí entre mi masa aquí aquí 48 vamos a entrar el chico lo acaba de matar lo acaba de matar los acaba de matar vamos a matarlo a él yo lo voy a matar a él 108 o que me mata o que ufff lo alcanzamos a matar me dejó 102 de vida chico lo que le quería decir el tema de las cuentas reiniciadas es que garena va a banear a las personas que reciben regalos de esas cuentas y a y las que envían obvio si tú recibes regalos a seguido de estas cuentas pues va qué ha pasado qué pasa chicos se me ha congelado la pantalla eso no me lo esperaba no me lo creo no me lo creo y llevaba dos kilos y quedaban a un 10 chicos qué pasó qué pasó que se quedó en negro miren miren se puso la pantalla negra what the fuck se me ha congelado la pantalla y se ha ido la partida a la mierda quedando un 10 jugadores que podíamos encontrar no sé y hacer unas 8 kilos en esto no vamos a juego chicos pero se nos ha congelado la pantalla y así soy y si tengo buena suerte ojo chicos y yo que estaba explicando el tema de este de las cuentas reiniciadas nada si ven que estoy grabando como lo pueden ver estoy grabando y nada se quedó ahí se quedó ahí chicos no se envíen regalos con las cuentas reiniciadas chicos porque los van a banear en el nuevo parche i me la really thank you